Honduras ha registrado casi 22.000 casos de dengue con 21 personas fallecidas confirmadas por el Comité Nacional de esta enfermedad. Estos casos provienen principalmente de Comayagua, según informó Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia de Salud. Además advirtió sobre la posibilidad de más casos debido a las lluvias y el comportamiento imprudente de la población. Bueno, los casos de dengue se van a ir incrementando, sí. Uno, porque estamos en temporada de lluvia. Dos, porque la gente no hace caso en eliminar las larvas de sus pilas. El dengue está en su casa, entiéndanlo por favor. Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible desde la Secretaría, implementando todas las acciones. Debido al aumento preocupante de muertes en niñas, niños y adolescentes a causa del virus, Candida Sauceda, directora de Casa Alianza, ha urgido a las autoridades de salud y a los entornos protectores a intensificar todas las medidas requeridas para prevenir que más menores sean infectados por esta enfermedad infecciosa. Sí, es una situación alarmante la que nosotros estamos viendo, con la cual está atravesando el país y la responsabilidad compartida que representa, pues, tanto para la familia como también, pues, por las autoridades de la Secretaría de Salud en el país, que también tienen que hacer lo respectivo para poder disminuir o evitar que este flagelo siga continuándose en el país. En este sentido, Óscar Paredes, director general de Redes Integradas de Servicios de Salud, indicó que se está coordinando para que los establecimientos de salud del país se cuenten con los espacios físicos y medicamentos básicos para combatir la enfermedad. Desde la Secretaría se están haciendo esfuerzos para garantizar que en cada centro de salud cuente con los recursos para atender a los pacientes. El acetaminofén en sus presentaciones, tanto en tableta como en jarabe, intravenoso en el caso hospitalario, los sueros vía oral, que es la primera línea de manejo, los sueros intravenosos cuando el paciente ya requiere el ingreso hospitalario, y se está trabajando en conjunto con todas las regiones sanitarias para garantizar una adecuada atención de los pacientes. Ante esta lamentable situación que atraviesa el país, sumado a los efectos climatológicos que se han experimentado en los últimos días, se pide no bajar la guardia y estar vigilantes del cuidado de la niñez y la adolescencia para prevenir que se continúe viendo afectada por esta patología, señalaron las autoridades sanitarias. Desde Suiapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Efraín Guerrero les informó Melvin Rápalo.